Y adelante, los principios, fines de los 80, principios de los 90. ¿Ve? Ahí está claro. Tingo y Ezequiel Naya, los 11 de Israel Damonte, los 11 del Guerrero. Un poco de ayuda, ¿qué de bombas tiró Néstor Ortigosa? No escuché, sinceramente. Bueno, fue con todo, sin nombrarlo, contra el presidente Morenti. López, lateral para argentinos. Verón, Verón, le salió al medio, la toma. Piloto hacia el área, para mí estaba en offside, Naya, la mete al medio, le queda, ¡gol! Por encima el travesaño. Lo tuvo Sarmiento, primero y vagó, después Gudiño. Un rebote en Sauro, que se fue al córner. Pero esa clase de rebote puede inclusive confundir al arquero. El córner, que va hacia el área, Álvaro. Ganaba de cabeza Paco, saque de arco. Saca costa, 32 minutos. La gana Sauro. De cabeza cortaba Gamarra. ¡Méndez! En dos tiempos el ruso Rodríguez. Quiso sorprenderlo, Méndez. Prieto. Dejaron correr para los contra la raza Pico Verón. Lo vieron, va Gastón. Acomodó bien Sauro. A saca Medez, a Arismet y el remate de zurda. Y ahí saque de arco. ¡Qué amarra! ¡Oros y el remate de zurda! ¡Tapa al arquero! Con una debole, casi. ¡Gondú! ¡Gondú! Amaga Luciano. ¡Gondú y el centro! ¡El rebote le queda al escano! ¡Acosta el córner! ¡Miramos! ¡La tuvo el pipa! ¡Apareció el mensajero del amor! ¡Hay tiro de esquina para el argentino! El árbitro del encuentro apunta hacia el cielo y marca el final de estos primeros 46 minutos. No se han sacado ventaja y la verdad no han jugado bien. Argentinos y Sarmiento están empatando. Está la orden, el árbitro no hay variantes, comienza el segundo tiempo entre argentinos y Sarmiento que empatan 0 a 0. De cabeza y va. La mete larga entrada. La cambió para Naya, está habilitado para el gol. ¡Naya! Atapó el ruso. Le queda a Naya, vuelve a engancharla, toma el ruso Rodríguez. Naya atrás, le queda ahora a Gudiño. El gol que rró Sarmiento es increíble. Se acaba de salvar al argentino. El mate de Gudiño que terminó afuera. Corner para Sarmiento, va al centro. Y Saurralde, el ruso Rodríguez. En dos tiempos se queda con la pelota. El córner que va pasado de Gamarra, la pelota la mete en el medio, va al taco. De Lescano se va desviado y ahí se ha quedado. La cambiaron para Herrera. Otro remate al arco de David Oroz. Bueno. Pelota hacia el área, va al cabezazo, mira vos, Lisandro López. Se la soca Palacio. Tuvo que... Gamarra. Condú. Centro hacia el área, la dejaron viva, el remate está afuera. Llegaba Despriento. Las manos. Viveros. Perdón, le digo Lías López. Centro que va de Lías, la sacan del área, la toma Gó. Gó busca el arco. Salida para Argentina. ¿Dónde sacó cinco minutos el área, la verdad? Hasta el 50 iremos. El toque para Lescano. El toque para Lescano. Gamarra. Tapó el arquero contra el palo derecho. Cumplieron los cinco minutos. Cumplieron los cinco minutos. Y claro, no la metes al área. Y le simplificás todo a la bolina. Por eso la gente se impacienta. Final del partido. La pata. Quien sabe de fútbol, mira todas las ligas. Quien sabe de fútbol, las mira en Fanatis. Quien sabe de fútbol. Quien sabe de fútbol.